Bienvenido a mi canal. Hoy primariamente voy a estar hablando sobre mi Glock 19x. La Glock 19x es una 9mm. El color en que viene es este color como un bronce. Y voy a hablar específicamente como me gusta esta pistola y las modificaciones que he hecho para ella. Primeramente la Glock 19x tiene una capacidad de 17. Si le añaden la extensión son 19 más 1 adentro. Una de las cosas que yo le añado, añadido a la Glock es la linterna aquí. Una Surefire XC1. Tiene unos 300 lumens. Que es perfecto para cargar la escondida. Si quiero cambiarla para algo un poco más poderosa. Si estoy disparando casualmente con mis amigos afuera. En la oscuridad. Le añado a esta. Que es una Streamlight TLR1 High Lumens. Esta tiene una de las generación número 1. Son 800 lumens. Suficiente para disparar casualmente. Ahora tiene una nueva que son de 1000. No la he probado. No puedo decir nada sobre eso. Pero específicamente hoy voy a hablar de esta Glock. Una de las cosas que le he cambiado es el gatillo. El gatillo es de Apex Tactical. Es una compañía de Arizona. Que hace un montón. Varias modificaciones para Glock, Smith & Wesson, Six Hour, CZ. Y ellos hacen mi gatillo. Personalmente para mi es mi gatillo favorito. Este gatillo le quita más o menos como una libra. Al peso total del gatillo. Y hace que cuando vayas a. Cuando jadas el gatillo. Es más corto. Y cuando dejas salir el gatillo un poco. Para tomar tu próximo tiro. También hace que sea más corta. Para poderla. Dar el otro. El otro tiro. Otra cosa que pueden ver que le he cambiado. Es la mira. Esta mira es una Trijicon. Mini. Roja. Y esto lo que hace. Lo que hace es que los ojos. Cuando uno mira por las miras regulares. Los ojos solamente se pueden enfocar en una cosa. Y usualmente va a ser. Bueno. Deberían enfocarse. En la parte del frente de la mira. La mira del frente. Ah. Y el red. Y la. A lo que le esté disparando. Va a estar un poco nublado. Igual que en la mira. La mira de atrás. Ah. Cuando usa una mira roja. Eso hace que. El punto rojo. Y a lo que le esté disparando. Está en el mismo plano. De visión. Y puedes enfocarse en las dos a la misma vez. Ah. Haciendo que. Sea más fácil ver todo lo que está alrededor tuyo. Sin perder. Ah. Ninguna. Cuatro mil veces con esta pistola. Ah. Si. Diría como cuatro mil. Ah. Algo. Los primeros mil. Fue sin una mira. Y sin el gatillo. Y. Fue. Hizo bastantes diferencias los cambios que le he hecho. Ah. Mientras uno. Cambia la manera. La manera. En que dispara. Ah. Y en que aguanta la pistola. Uno puede ver que. Vas a. Vas a agarrar la pistola más para arriba. Y esta va a quedar aquí. Eso es lo que hace. Que si las. La forma que va. Agarra. Esta palanca. No lo hace. No se va a activar. O sea que. Si no se activa. No se va a quedar para atrás. Ah. Esta palanca es una palanca de Cadworks. Y hace que. Queda fuera. De. Del área. Ah. Una de las. De las cosas malas. De esta palanca. Es que. Va a guayar su pistola. Simplemente por el área que está. Pero. Ah. Ah. Holster. Ah. Así que. El. El daño que le va a hacer aquí al. Aquí al lado. No me molesta. Ah. Yo. Yo. Para mí el beneficio. Es más que. El daño que les. Que le va a costar. Y si me empieza a molestar tanto. Pues. Puedo llevar a alguien que me la pinte. Ah. Es. Es. Es mi glove favorita. Ah. Es bien fácil de usar. Ah. Todavía no he podido dispararla con. Con la palanca de Cadworks. Pero. Por lo que veo. Ah. Sé que me va a ayudar mucho. Porque. Ah. Si ven uno de mis videos. Que puse. Ah. Se ve que cuando. Se me acabó. Cuando. Cuando estaba disparando. Se me acabaron todas las balas. Y la pistola no se quedó abierta. Ah. Es. Simplemente por. Lo que dije antes. La forma que uno agarra la pistola. Ah. Tan pronto se supone a mujer. A mejorar. Ah. El próximo video que voy a hacer. Pues. Ah. Va a ser de mi rifle. Y como lo tengo. Ah. Si les gustó el video. Y hablar de la. De lo que tengo aquí. Pues. Denme un like. Y si quieren comentar también. Ah. Si tienen alguna pregunta de cómo conseguir. Algunas de las. Modificaciones que. Le he hecho a esto. Pues. Ah. Pregúntame. Y le voy a. A. Responder tan pronto. Ah. Pueda. Gracias por todo. Que tengan mal día. Pregúntame. 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 Pregúntame.